Buenos días, soy Carmen, esto es RTV y estamos en la mostra de la cerveza artesanal La Mariona, son ya siete años y estamos aquí para celebrarlo, ¿nos acompañáis? La Mariona, son ya siete años y la verdad es que cada año estamos más contentos por la afluencia de público y el poder disfrutar de un poco de la cultura de la cerveza, ¿no? Bueno, la verdad es que es un festival abierto a todo el que haga la cerveza con honestidad y desde un punto de vista diferente a lo que es en un momento dado buscar solo lo que es el negocio en realidad, ¿no? Lo que le suelo decir a la gente que viene de todos los años es que procuren elaborar alguna cerveza nueva para darla a conocer este día porque la gente ya nos tiene en la calle desde hace un tiempo y esas cervezas las pueden encontrar a diario y la gente lo quiere son cervezas nuevas, ¿no? Entonces lo que pretendemos es eso, ¿no? Que todo el mundo se vaya contento, que yo creo que es así, ¿no? Tanto de público como cervecerías. Pero las puertas están abiertas desde personas que hacen 20 litros en su casa y durante dos meses están haciendo cerveza para poder venir este día hasta microfábricas que ya estamos trabajando desde hace unos cuantos años en la calle y ofreciendo un producto prácticamente a diario, ¿no? Pensar que hay gente que hace cerveza para él y este día la trae aquí para darla a conocer y pasar un día en realidad de fiesta. Lo que pretendemos es eso, sin hacer demasiado ruido, dar toda la cultura de cerveza que podamos en un solo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendré a conocer la cerveza artesana que aparte de ser todos los ingredientes naturales llevan muchos beneficios para la salud. ¡Salud! Disfrutar de la vida con una buena cerveza. ¡Salud! Y buena cerveza, sobre todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!